Enrique Miriam. Gracias Pepe. A oscurita, a oscurita ya aquí Enrique porque se presenta ya por parte de Eduardo Pablé, la última agrupación, el nombre, la Isleta del Tesoro, comparsa de Nono Galán, el regreso como autor en solitario con un grupo conformado por él, con la dirección de Jesús Silva. Bueno, se adivina ya el tipo, ¿eh? Vamos a esperar que se haga la luz. Vamos a esperar que se haga la luz. Baja maravisa que ha llegado nuestro momento. La brisa del poniente le ganó al levante y al final, menos mal. La luna se posó sobre la casetilla, mientras el sol camina, derecho al horizonte y coloré a ver, rojo y naranja, cielo y mar. El faro comenzó a enseñarme el camino. Y con su luz y con la luna no dejaron duda alguna, me pusieron por delante un bollero impresionante, la ocasión más oportuna para encontrar en la caeta el tesoro que el poeta dijo a ver bajo del mar. Música 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 que con tus otros sentidos vas a notar como tú. Podrás saber todos los colores y sentir los esplendores de este tecrito jugador, porque el marrón lo palpaste en cuanto tocaste. Una piedra opcionera y el olor de su escoñera te dio el azul de sus mares. El viento del sur te trae el gris, cuando nublado deja sentirse en tu cara. Por el estadio el amarillo cuando escuches ruir su cara. El campo puro en los corrillos de Chiquito en San Antonio. Y las horquillas te dan ese morado que va de penitencia por la bonería. Amigo mío que con la impidencia nunca vio sus retornores. Mira como en mi ciudad que con solo pasear ya te saca los colores. Paso doble de esta isleta del tesoro, Enrique. Pues sí, ahí lo han rematado, con ese paseito que nos han dado. Fuertecita. Se ha quedado finalmente, como decíamos, nono galán hijo. Sí, Antonio. Exacto, en escena, pero se ha quedado en ese segundo plano. Después de interpretar la presentación, sentado ahí en las piedrecitas junto a la bandera. Nono, que también compuso letra a la comparsa de Iván Romero. Sí. Aguanta. 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 Aguanta antes de marcharte Amigo seguro puedes ver Quiero hablarte hoy que sale toda la noche No se trata de un reproche Solo quiero aconsejar Que por tus huesos yo me muero Tú sabes cuánto te quiero Pero tienes que escuchar Ya sabes que con desgracia Mi llazo, mi abuso Su visión y manada Se repiten por semana Siento pegarte el discurso Recuerda bien que no, es no Y no consienta de que nadie te presione Vive la noche con tu mente Libremente y sin condiciones De madrugada cuando escuches el sonido de tu llave Por fin podré descansar cuando te vea llegar Y ya me duermen las claras del día Quieres ya un hombre y recuerda hijo mío Que esta lágrima que hoy arrasa Solo tienes solución Con respecto a la educación Y eso empieza a ver Educación en valores como la igualdad del respeto Que por supuesto suscribimos Tiene que empezar en casa Donde se empiezan a formar los individuos Desde edades muy tempranas Enrique Pues sí, las inquietudes de un padre En este caso, ¿no? Siendo Nono Galán quien firma la letra También podría ser perfectamente de una madre La juventud, como bien dice Miriam Empiezan a despertar a la vida Y a estar expuestos a peligros Pues unos años después Estaba haciendo la cuenta En el 2017 Vuelven Nono Galán en solitario A componer una comparsa Recordemos, bueno, pues Los emperadores Los ocho emperadores, ¿no? Los novios de Cádiz La canalla Aquellos vientos La canalla 27 días Que eran aquellos hombres lobos Exacto El concurso que se celebró El este año salió genial Y como también Se saturó Pues lo empiezan a cortar Y es del año que viene A dicho la casarilla Que con 60 grupos Sagan concurso de maravilla Pero algunos autores Han declarado ante la noticia Que eso es adulterar La competición Y es un batinazo Porque de 60 grupos 58 serían relación No me digas pirata Prefiero vida mía Que me digas cabetero Porque si nace la viña Y en la llena Yo me muero Me enamoré en la cadena Me enamoré en la cadena De la niña Que más quiero ¡Aplausos! 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 Este año Vimos el mundial Con Messi, Grima Y con Mbappé Y como patro Con Navidad Con el árbol Y el Belén Pero el cambio de fecha Le vino estupendamente A los niños de Messi Que aprovecharon rápidamente Que salieron al campo Pa' celebrarlo Cuando ganaron Y allí Entre tanta gente Tanto arboroto Y todo confuso Vendieron los porborones Para el viaje De fin de curso No me digas pirata Lo que quiero Vida mía Que me digas caletero Porque si nací en la viña Y en la isleta No me muero Me enamoré en la galeta Me enamoré en la galeta De la niña Que más quiero ¡Aplausos! 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 A Messi A Messi Temas que están Bueno Repitiéndose Cada uno con su enfoque Con su forma De desarrollo Según autores Claro Y el estribillo En el que se enamoran De Cádiz Absolutamente Y perdidamente Y la galeta Como sitio Bueno, que inspira ¿No? Porque lo vemos En multitud De escenas De agrupaciones En forillos Pues sí En este caso Bueno, es donde Se desarrolla Es donde está Ese tesoro Que ellos buscan ansiosamente Bueno Complita también al Lacio ¿Eh? En este caso Por el concurso extraordinario En el que presentó Tantas músicas ¿No? El Lacio desde luego Se lleva la palma Pero ahí está también Pues no sé Manorín Manorín por ejemplo Que ha escrito el tango también El tomate Yo creo que son los más prolíficos ¿No? Ahora mismo Un, dos, tres y... Mira Por Perico Por Lube y la calle en la palma Ya se está rumoreando Con las casapuertas Y un capitán Con una muleta Y un mapa Está buscando un tesoro Por la cadena Que busca tripulación Marineros de tu anillo Y como no encuentra nadie Del Valle el Visco No se ha movido En la puerta de la cadena La mañana de verano Se encontró con unos viñeros Con calateros Con una guitarra Serapis con su amigo El puro José Mariquiñón Y Hernando El puleba Y también el bola De sus cositas Allí charlando Que ellos que son Los guardiares Del paraíso calatero Cuando vieron el mapa Cuando vieron el mapa No lo dudaron En ese instante Allí se enrolaron En esta nueva tripulación Capitán En esa barquilla Que tiene nombre De cada tajera Hicemos nuestra bandera Y vámonos pa' la guerra Que si los que mandan Tienen el barrio Son las dos velas No hay maremoto Que me impidiera Y que este tesoro Sea pa' los viñeros Y pa' las viñeras La bandera Que te niegan de Bruselas Al play y la caletera Que coño sabrán Para subir hasta tu cielo Y estrellitas ya te sobran Y con un buen don morado Pa' que quieren más Porque en Bruselas No saben de nada Ni de nombres en la piedra Ni de cañas de pesca Que sabrán Aquí en Bruselas De una playa Que es un barrio Y de un barrio Sin su playa Que no puede estar Que sabrán En Bruselas De su barquilla Y no por la piedra Cuando la marea Me da un universo De una poca hora Aguas, gris, salinas Y oloras Y coñeras Que sabrá Bruselas Si en el sol Cuando se muere No hay en la olora No hay en la olora Tu muerte más bonita No hay sentido Que tal que sabrá Bruselas De tanto paseo Por esa orinita Yo me quito el negro Y hasta la calavera Que en un trapo azul Lleva a Fernando el poeta Y que sepa a Europa Que hondeo en la caleta La magia vintana Y la más caletera Guárdense su tela Y su playa europea Porque a ti calentan mi cara Y aportan mi cara Yo te dejo mi bandera Yo te dejo mi bandera Yo te dejo mi bandera Como si una sirena en la cadeta, que me robó el sentío, loco perdió, perdí mi norte y mi sudor. Que tu sirenita viniera, has conseguido, que no ya de estos mares, que el único tesoro que hoy encuentre seas tú. Su arena morena, que vea suavemente por el fondo del mar, dicen que el culo es su padre y su madre trinidad. Que tu sirenita viniera, quisiera llevarte por las troneras, de allí besarte hasta el fin, de tu vista la preama. Un canto de sirena que espero, tan solo sale por febrero, y su arena tan guillo y carnaval. Sigue contando mi historia, te mojarrita, y si es verdad que el fondo guarda un cadica virita. Y cásate conmigo, con el faro, por testigo, al cruzar el canalizón. Si de ahí ni tal vez que era mía, que es lo que me ha dado, que a mí ya me ha robado. El corazón... 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 ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 La celebración de la comparsa, esta isleta del tesoro.